¿Qué es la verdad que esto ya lo veníamos planificando? Sí, la verdad que esto ya lo veníamos planificando. Es una serie de encuentros que vamos a ir teniendo en cada uno de nuestros locales. Que lo venimos haciendo esporádicamente, pero esto ya forma parte de un programa. Yo creo que hoy, más que nada, necesitamos conocer, escuchar, poder encontrar algunas respuestas a nuestro quehacer. La situación no es nada fácil. La política a lo largo de estos tiempos de democracia no ha podido todavía encontrar un proyecto nacional que realmente contenga a todos. Pero más que nada, más que plantear, yo creo que tenemos que ir viendo cómo recuperamos una conciencia nacional. Que no quiere decir que tenemos que a ultranza mirarnos el ombligo, sino que tenemos que tener una apertura de contención, de diálogo, de escuchar, de convocar también a los otros alumnos que no son adherentes a nuestra idea, pero sí son adherentes a querer una Argentina mejor. Es un momento de mucho cambio en el país, en la provincia, en los municipios. Y bueno, para el peronismo es una pregunta permanente, cómo actualizarse en un momento en el que todo pareciera estar pata para arriba, pero en realidad es un proceso de cambio muy fuerte estar en Argentina. Yo creo que en todos lados hay mucha necesidad de debatir porque todos los actores políticos, la sociedad, la gente tienen que acomodarse a nuevos desafíos, nuevas demandas. El país está con muchos problemas y también hay muchas preguntas. Así que es un momento para el encuentro y para el debate. ¡Gracias!